Desespero a solas en mi cuarto Recordando días que se fueron Me acompaña un poco la tristeza En cada momento Mis amigos dicen que te quiero Y les dices que me has olvidado Sin embargo, aunque yo les miento Te sigo extrañando ¿A dónde irás? ¿A dónde vas? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? A través de las estrellas No, 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 me puedo ver en la noche No, 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 pasó las horas pensando ¿A dónde irás? ¿A dónde tú? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Y les dices que me has olvidado Sin embargo aunque yo les miento Te sigo extrañando ¿A dónde irás? ¿A dónde vas? ¿A dónde irás? ¿A dónde? A través de las estrellas No, 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 te puedo ver en la noche No, 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 paso las horas pensando ¿A dónde irás? ¿A dónde? A través de las estrellas No, 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 te puedo ver en la noche No, 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 paso las horas pensando ¿A dónde irás? ¿A dónde? ¿A dónde irás? ¿Cuándo se va? ¿A dónde irá el amor? ¿Cuándo se va el amor? ¿A dónde irá el amor? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás?